Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de los medios de comunicación y la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de José Buendía, conductor en Excelsior TV y profesor del Departamento de Comunicación de la Ibero. José, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y también tener otro profesional de los medios es un gusto tener a Víctor Hugo Michel de El Financiero TV. Víctor Hugo, muchas gracias. Juan, buenas tardes. José, ¿cómo han evolucionado los medios de comunicación en México, digamos, desde la transición democrática, desde la alternancia? Mira, la verdad es que creo que en efecto ha habido, sobre todo después de 2000, después de la alternancia, una mayor pluralidad de voces dentro de los medios, pero no necesariamente más medios para más voces. Hoy tenemos, de hecho, bueno, la reciente licitación por primera vez, después de muchos casos, en el caso de la televisión, para... Décadas. Décadas para poder abrirla. Pero en general, digamos, que sigue siendo un sector con altos niveles de concentración hacia eso, hacia hasta ahora. Y esto, pues, evidentemente restringe o ha sido un elemento que ha limitado la pluralidad de voces al interior de los propios medios. Desde luego, ha habido, pues, una historia de mayor apertura. Esto creo que es innegable después de la alternancia. En algunos momentos, incluso, también, casi podría hasta calificarse de épocas de mayor irresponsabilidad, sobre todo en el tratamiento y difusión de muchas informaciones, por quizá parte del aprendizaje mismo, después de haberse tenido de un régimen controlado y en el que los medios estaban penetrados por el propio poder público. Hoy, me parece que están en un momento de ajuste en el que, por un lado, están recuperando, digamos, conocimiento de las experiencias de los últimos años, al mismo tiempo que preparándose para la transformación profundísima que viene para muchos de ellos por el cambio tecnológico y también por los cambios y el impacto de los cambios institucionales que no han dejado de producirse en el país, aunque no sean tan evidentes como muchos quisieran. Entonces, creo que están justo en un momento, terminaría ahí mi primera intervención, de cambio y transición y de tener que asumir el reto de una mayor pluralidad y una transformación profunda por los cambios tecnológicos. Víctor Hugo, en tu experiencia como reportero en zonas de conflicto en el país, has estado en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, ¿este diagnóstico que hace José funciona también para la prensa a nivel local en las entidades? ¿Sí podemos ver estos reflejos de pluralidad o hay un contexto distinto? Yo te diría que sí hay una propagación de una prensa muy competitiva en distintas partes del país, tenemos muy buenos ejemplos de prensa local, el diario de Yucatán, por ejemplo, el imparcial en Sonora, por mencionar algunos ejemplos, pero ya hay periódicos con muy buena calidad a nivel local en el país. El problema al que se enfrenta la prensa local en este momento en el país y en cierta medida también la prensa nacional, pero para ellos es mucho más grave, es la violencia, las amenazas de inseguridad. Si vemos las estadísticas, la mayor parte de los reporteros, de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años aquí en México pertenecen a medios locales, medios estatales. Ellos muchas veces platicamos, por ejemplo... Veracruz es atroz. Veracruz es, bueno, hemos visto cuántos han asesinado en Veracruz, que tiene el récord del poco honroso número uno a nivel nacional en materia de agresiones a la prensa. Ahora, hay una pirámide de amenazas contra los medios de comunicación. Al tope se encuentran los que están menos amenazados, son los corresponsales extranjeros. Ningún narcotraficante querría hacerle algo al corresponsal del New York Times o del Washington Post porque sabe que al día siguiente tiene encima la presión estadounidense. Después vienen los reporteros nacionales. Es más difícil que nos agredan a los reporteros nacionales, aunque también nos agreden. Tú, como reportero en zonas de conflicto, ¿has tenido experiencias de presión directa? No, bueno, hay, pero hasta para, digamos, hay bastantes. Te podría contar en la cobertura de Apatzingán, por ejemplo, durante la incursión federal el año pasado, hubo una agresión directa por parte de los caballeros templarios. Hace unos meses, hace unas semanas en Oaxaca, durante las elecciones en julio, nos robaron la cámara los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que, bueno, como esa... Está bueno el reto de hacer televisión sin cámara. Sí, es un poco complicado, pero siempre tenemos el iPhone, entonces podemos ahí al menos engañarlos, por así decirlo. Entonces yo te diría que al tope de esta pirámide de riesgos, perdón, al fondo de esta pirámide de riesgos, a los que les va peor, se encuentran los reporteros locales, porque ellos son los que tienen que llevarse el peso de las agresiones por parte de actores locales, como puede ser el crimen organizado, o por ejemplo los maestros de la Coordinadora ahí en Oaxaca. Realmente llama mucho la atención cómo la prensa local en Oaxaca está en este momento, vamos a decirlo, amenazada por parte de la Sección 22, no les permiten grabar muchas de sus actividades, precisamente porque eso sirve después como evidencia para presentar casos jurídicos en contra de la Sección 22. Entonces, es complicada, esa es la situación a la que se enfrentan los medios locales, sin dejar de lado, por supuesto, también la presión de los gobernadores, que es evidentísima. ¿Cómo se siente la presión de los gobernadores? Es bueno, es muy llamativo cómo pueden cortar la publicidad, eso es muy importante, cómo le pueden cortar la publicidad a un medio local que publica una nota que no es del gusto de este gobernador. Digamos, los gobernadores suelen tener una mano mucho más pesada en contra de los medios locales, a veces pueden extender esa mano pesada a los medios nacionales, pero es más difícil. Los medios locales generalmente se encuentran bajo una presión directa por parte de las oficinas de los gobernadores, que actúan en dos formas, una, o cooptan o amenazan. José, nos queda un poco de tiempo de este segmento, pero te quería preguntar, la parte del cambio tecnológico, el internet, el tener que competir con contenidos que se pagan, con contenidos que no se pagan, ¿cómo está afectando el entorno de los medios? Por lo menos hace dos o tres años en el mundo, hoy el tema medios de comunicación, rendición de cuentas, es una preocupación constante. ¿Cómo pueden los medios contribuir al buen gobierno y cómo se insertan ahí el tema de las redes sociales? Pues está claro que cumpliendo con sus funciones, ayudando a luchar contra la corrupción, supervisando, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas, etc. Pero la pregunta es, ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué no están teniendo ese papel? ¿O por qué no están jugando esa función? Y hay varios limitantes. Yo creo que ahorita tú decías varios, ¿no? Por ejemplo, recordemos el tema de la publicidad. La primera iniciativa que puso Peña sobre la mesa fue el tema de regular la publicidad. Y es la única. Ya salió la ley de transparencia, salió la anticorrupción. Pero esa... Está la reforma energética, ¿no? Esa está atorada. Es una de las limitaciones. La otra, acceso a la información. Lo mencionamos tú también hace un momento. Y traemos ya 15 años de acceso a la información pública con el IFAI. ¿Por qué no está haciendo o no se está garantizando el acceso a la información para la prensa? Si quieren, está muy buena la discusión. Vamos a una brevísima pausa y ahora retomamos. Estamos en pesos y contrapesos, hablando sobre la rendición de cuentas y los medios de comunicación. Ahora volvemos. ¡Gracias! Estamos de vuelta en pesos y contrapesos con un debate sobre los medios de comunicación y la rendición de cuentas. Y justo la guillotina, Víctor Hugo, nos cayó en un momento muy dinámico de la conversación. Tenías la preocupación e inquietud de que sientes que la transparencia va en una fase de retroceso en nuestro país. Sí, José mencionaba algo muy interesante, ¿no? Mencionaba que, por ejemplo, ¿qué está pasando en materia de transparencia? Y sí tenemos una situación ahorita en la que los reporteros que hacemos uso de las leyes de transparencia estamos detectando, y es una plática que tenemos muy comúnmente los reporteros que lo hacemos, estamos detectando un retroceso muy marcado en la calidad de la información, ¿no? Por ponerles un ejemplo, hace... Se cumple la formalidad, pero lo que te responden es muy chafa. Es muy chafa, muy chafa. O ya ni siquiera te responden. En el sexenio pasado, por ejemplo, le pedí al Estado Mayor Presidencial la lista, las bitácoras de vuelo de todos los aeronaves de ala fija o rotativa, o sea, helicópteros y avionetas, y jets de la presidencia que habían sido utilizados por funcionarios. Me dieron la lista completa, me dejaron, me invitaron a la presidencia de la República y pude ver los documentos, ¿no? Estaba hablando de hojas y hojas de donde venía quién volaba en los aviones de presidencia. Bueno, después de que vimos el escándalo hace unas semanas de Corenfeld, el excomisionado nacional del agua, cuando utilizaba este helicóptero para hacer sus tours personales o sus viajes personales, un taxi. Sus vacaciones. Sus vacaciones. Pido por transparencia, pues, la lista de todos los vuelos que se han hecho con los helicópteros de Conagua. Conagua me responde que no me puede dar a conocer esa información porque es información de seguridad nacional. Esa es la interpretación de ellos y que al darse a conocer los destinos que hubiera utilizado el helicóptero, se podría derribar la aeronave. Creo yo que en términos de seguridad nacional, pues, a nadie le interesaría derribar una aeronave de Conagua. Bueno, recurro ante el INAI, el ahora el INAI, el antes CIFI. Casi siempre he ganado mis recursos de revisión ante el INAI. En esta ocasión, perdí. Votaron tres comisionados en contra, al considerar que sí, en efecto, se vulneraba la seguridad nacional. ¿Cómo quedó la votación? Tres. Tres, dos. Tres, dos. Se vulneraba la seguridad nacional y se abriría, se pondría en riesgo instalaciones estratégicas de Conagua. Lo cual es un argumento muy legaloide, muy ramplón para decir, no vamos a dar a conocer cómo utilizó Corenfeld del helicóptero. Y es un ejemplo muy claro de cajón de qué es lo que está pasando ahorita. Y hay otros que también son difíciles de rebatir, como el reciente sobre Tlatlaya, donde había incluso ya acreditada la violación flagrante o grave de los derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el propio INAI acepta la reserva de la información. Esto está siendo en efecto una limitante importante para poder hacer la supervisión, pero hay que decir que no es la única. Otra es los bajos presupuestos, los bajos recursos que en general los propios medios están destinando a la realización de investigaciones. No hay digamos que en la mayoría áreas específicas que estén haciendo investigación y muchas de las revelaciones o escándalos son filtraciones de los propios grupos de poder encargados o con intereses particulares por dar a conocer un informe. sin descargar a los medios de su responsabilidad también los consumidores de información o los lectores la gente que compramos periódicos tampoco estamos premiando necesariamente el reportaje de investigación a la hora de como consumidores apoyar a medios que lo hagan de manera más a fondo. Esa es otra limitante digamos que los medios quizá como preguntabas al principio del programa ¿qué pasó con la transacción en los medios? Bueno, uno de los medios que no encontró digamos un contrapeso fue justamente los medios de comunicación los otros poderes digamos que los institucionales todos han encontrado contrapesos que han funcionado mejor los medios de comunicación no han encontrado un contrapeso hasta el surgimiento de las redes sociales por supuesto no el ciudadano lector común y corriente que como bien dices no está premiando a lo mejor esa clase de trabajos porque a lo mejor tampoco los medios lo están haciendo suficientemente aunque ahí están los casos mira por ejemplo cómo se conoció el caso Tlatlaya cómo se conoció Ayotzinapa y el consumo que hubo fue altísimo ¿Cómo se enteraron por ejemplo ustedes de la segunda fuga del Chapo? Yo por redes A mí me llega el comunicado a la una de la mañana o sea despierto yo me enteré por el comunicado de hecho a la una cuando lo acaban de soltar por correo electrónico te llegó yo me enteré por Twitter también como que ya las redes son un contrapeso y una competencia a los medios mi reacción inicial en cuanto a recibir el comunicado que tenía 5 minutos de ser emitido ¿cuál fue? tuitearlo porque redes sociales se han convertido en el canal perfecto e inmediato para poderte comunicar con tu audiencia de forma directa si te esperabas a juntar a tus reporteros grabar el programa en los viejos tiempos me podría haber esperado hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana pero aquí fue de directo y empezó a hacerse una bola de nieve en redes sociales como ustedes decían se entraron por Twitter ya a las 3 o 4 de la mañana ya era un trending topic el tema del Chapo no bueno es que tienes toda razón es contrapeso y a la vez competencia buena parte de las funciones digamos de supervisión de exigencia de rendición de cuentas se están cumpliendo por ejemplo y es una paradoja más a través de las redes con impactos incluso en renuncias de funcionarios Orenfeld la fotografía que difundió su vecino a través de Facebook claro pero incluso esto están haciendo teniendo un impacto mayor no solo que los medios sino que la sociedad civil organizada digamos que las propias ONGs que también tienen esa función supervisar pedir cuentas etcétera pueden tener años de chamba que no logran lo que a lo mejor una en una tormenta en Twitter logras en 72 horas es el caso del ex procurador el titular de Profeco cuando se cae por lo de su hija Lady Profeco eso es un caso arquetípico también muy bueno del poder que están tomando las redes sociales hay ahorita una teoría que es la teoría de la vergüenza la vergüenza en este momento se ha convertido ya en un elemento importantísimo pero la vergüenza es un mecanismo de rendición de cuentas en este momento la vergüenza se ha convertido en el mecanismo la vergüenza en redes sociales ¿no? el escala pero habla de una profunda debilidad institucional o sea es una vergüenza la vergüenza no es el órgano interno del control la Secretaría de Función Pública la que lleva a que el funcionador renuncie sino Twitter o Facebook o sea eso quiere decir estamos medio fregados como país ¿no? o sea si Twitter es nuestra instancia de rendición de cuentas de ciertos casos de abuso de cargos públicos como que algunas cosas tendrían que cambiar o sea funciona más digamos el escarnio ¿no? la burla que es lo que te da vergüenza ¿no? que los mecanismos digamos institucionales o formales para exigir que los otros te digan qué están haciendo cómo lo hacen tú puedas sancionarlo está claro ahí tenemos un caso también interesante habría habido tal revuelo en torno al caso de la Casa Blanca la famosa Casa Blanca que involucra a la esposa del presidente de no haber existido redes sociales es una pregunta que se queda ahí para el análisis pero las redes sociales jugaron un papel los memes por ejemplo jugaron un papel durísimo en llevar al gobierno a tener que dar una respuesta ¿no? entonces y tenemos el otro canal se le pidió a la Secretaría de la Función Pública que hiciera su investigación y han pasado no sé cinco meses vamos para seis y la investigación todavía no se da a conocer entonces nos da una idea de cómo están las diferentes velocidades redes sociales está ya en una dinámica mucho muy diferente a lo que es el anamiaje institucional tradicional ¿no? sí, pero las redes sociales es una manada de visiones de intereses que no puede de ninguna manera suplir este espacio institucional y justamente sobre eso va a ser el tercer segmento de este pesos y contrapesos al cual volveremos después de una brevísima pausa ¡Gracias! 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 ¿Qué es la rendición de cuentas y los medios de comunicación? Víctor Hugo, nos quedamos con una premisa que comparto, pero me preocupa muchísimo, que es las redes sociales se han vuelto como un mecanismo de rendición de cuentas a falta de un sistema judicial que funcione. Tú decías que eres gran cliente de los estudios de la Auditoría Superior de la Federación, de la revisión de la cuenta pública. ¿Qué instituciones sí están funcionando de alguna manera como contrapeso? ¿Y qué tendríamos que cambiar para que las redes sociales sean un acompañamiento, pero no la última instancia de la rendición de cuentas en México? Yo diría, la Auditoría Superior de la Federación funciona muy bien, el problema es el desfase. La cuenta pública, si no me equivoco, son dos años de desfase que traemos encima, entonces muchas veces la información termina siendo ya anacrónica. Hay 14 meses que ya va a cambiar con el nuevo marco jurídico. Cambio por completo, pero con el nuevo marco jurídico, pero ahorita, por ejemplo, estamos viendo la información de 2013, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación es una gran herramienta, pero es una herramienta muy complicada. Para mí comprender lo que ha sido la cuenta pública, y no me dejarán mentir los amigos de la Auditoría Superior de la Federación, he tenido que ir a preguntarles cómo funcionan las herramientas. Son extraordinarias, pero tienes que dedicarle un tiempo en especial para poder comprender cómo funcionan. Y viene esto de, te estamos en un reportero de investigación. Sí, y he pasado horas y horas, y por ejemplo, ahora encontré muy buena información de la CENTE de Oaxaca, o hemos encontrado muy buena información de Guerrero, de todo lo que se desvió en Guerrero durante los primeros años de la administración de Ángel Aguirre. Es muy interesante, pero no es fácil asequir esa información. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los mecanismos de transparencia tradicionales, vamos a llamarlos, el INAI, que ya decíamos hace unos instantes, están muy limitados en este momento. Y por otro lado, la Secretaría de la Función Pública, que todavía no me queda claro qué es lo que quiere hacer este gobierno con esa dependencia. Una dependencia que inicialmente iba a ser desaparecida, después la reviven, pero aún así están muy limitados la información que nos están dando de la Secretaría de la Función Pública. Por ponerte un ejemplo nada más, alguna vez pedí un expediente a la Secretaría de la Función Pública sobre el número de funcionarios que han sido sancionados, y me ofrecían, creo que mil quinientas hojas. Obviamente eso era mucho más difícil de procesar cuando realmente podrían darte una respuesta mucho más sencilla. Entonces, te diría que estamos en una situación complicada en este momento, y sobre todo para el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no tiene el tiempo del reportero de investigación para estar aprendiendo los mecanismos para saber dónde buscar. El ciudadano de a pie, la ley, esa era la magia de la ley de transparencia en México, que era una ley sencilla, diseñada para el ciudadano promedio. En este momento se ha vuelto mucho más compleja. José, hablabas en tu primera intervención sobre cómo han ganado espacios de pluralidad. ¿Debemos suponer que esta pluralidad ya llegó para quedarse, o nos debemos de preocupar por su continuidad dentro del contexto del sistema político mexicano? No, sinceramente yo creo que llegó para quedarse. No creo que eso pueda ser reversible, como no puede ser reversible, digamos, el pluripartidismo. Y las libertades que en este país se han ido ganando en las últimas décadas. Yo creo que eso no va a cambiar, pero sí tienen que actualizarse. Sí hay una necesidad urgente de modernización, comenzando por las instituciones. Tú preguntaste hace un momento, bueno, ¿cómo resolver este dilema de redes sociales cumpliendo funciones de exigencia de rendición de cuentas por encima de las instituciones formales? Algo que, por supuesto, sucede no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Hay un libro excelente que se llama Las tormentas de mierda de un filósofo alemán que trata de analizar por qué este efecto... ¿Cuál es el autor del libro con el título tan elocuente? No me acuerdo, pero te lo doy después. Ah, pero lo buscamos. Te lo doy después. Pero el impacto que tiene sobre la clase política, sobre la decisión y la toma de posturas, se da en otros lados. Aunque en el caso mexicano, por supuesto, es más grave, porque las instituciones que tenemos son lentas, son un poco paquidérmicas, fueron construidas para la opacidad, para el ocultamiento, fueron construidas para la cobertura política. Y entonces la capacidad de reacción es muy limitada y hace que sean absolutamente lentas. Eso creo que todavía hace más patente la competencia que están teniendo por parte de las redes sociales. Pero otro de los elementos que justamente creo que confirma la dificultad de regresar, si esa era la pregunta, ahora que está a tono con las direcciones sobre las restauraciones, en este país, digamos que un paisaje de medios monolítico, yo la verdad es que no lo veo, y no lo veo porque no es viable simplemente pensar, ya no solamente, digamos, en la presión, los intereses o la coacción que pudieran sufrir los medios tradicionales, las redes sociales harían inviable que alguien quisiera regresar o acotar la pluralidad. No lo veo, creo que eso, al contrario, creo que eso está evolucionando más bien a lo otro. Vamos a tener un nuevo canal de televisión pronto y se van a dar, yo creo que muchos más, a pesar de que, pues como tú sabes del modelo de negocio de la televisión y quizá la televisión como la conocimos, pues sea una de las cuestiones que esté de salida. De hecho, lo vimos ahora mucho durante la primera parte de este sexenio, por ejemplo, la política de comunicación o la estrategia de comunicación del gobierno federal era no hablar del tema de la violencia. Se dejó de lado el tema de la violencia como si eso resolviera el problema. ¿Y qué pasó? La propia realidad del país nos llevó a nuevamente abordar el tema de la violencia pese a que no lo quisieran abordar las instancias gubernamentales. ¿Por qué? Porque ahí estaba, no se estaba resolviendo. Michoacán es el ejemplo clarísimo. Hace un año tuvimos esta situación en Michoacán de que estaban finalmente las autodefensas descontroladas y también la guerra contra los caballeros templados, por supuesto, y ahí no había sugerencia, insinuación o silencio alguno de las oficinas de gobierno que ya valiera. Simplemente ya la pluralidad es tal que no se puede controlar y no se puede limitar el mensaje, no se puede limitar lo que está pasando. Víctor Hugo, como solicitante de información sobre el tema de los helicópteros de la Conagua, ahí hay una discusión que yo leí que se argumentaba que no podían dar las rutas de los helicópteros porque eso develaría el domicilio privado o la zona donde vivía el entonces director, el hoy renunciado director de la Conagua. ¿Dónde se deben establecer las fronteras entre lo público y lo privado? Yo si fuera funcionario público no me gustaría, por ejemplo, divulgar mi dirección privada. ¿Dónde debe uno establecer esto? ¿Dónde lo marca la ley? La ley es muy clara en lo que es información personal y lo que es información pública. Ahí vamos a decirlo, ok, que no nos digan cuál es el origen del helicóptero, del vuelo del helicóptero de Córefer, pero que nos digan el destino. Oye, lo que marca la ley es decir no utilizar las cosas públicas para fines privados. Sí, sí, sí. O que marquen la delegación o el municipio y de ahí... Y ahí finalmente ese es nuestro papel como medios de comunicación, no ser como... Hay una palabra en inglés que me gusta mucho, watchdog, que es como estos vigilantes... La traducción es un poco desafortunada. Perro vigilante podría ser, ¿no? Esa es finalmente parte de nuestro papel, el estar vigilando al gobierno, porque el gobierno por sí solo no se va a regular en favor de los ciudadanos. Eso es básicamente, como también diríamos en inglés, wishful thinking. No existe. O utópico. Utópico. Ese es el papel de los medios de comunicación y hay muchísimos ejemplos de grandes investigaciones periodísticas que han servido para controlar a los gobiernos, para evitar que haya estos abusos. La información de los helicópteros tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un ejemplo de Korenfeld utilizando helicópteros como un taxi personal. ¿Cómo sabemos que no hay otros ejemplos, finalmente, de un uso indebido de un bien público? José lo puso muy claro. Pero si se usa exactamente un recurso de la nación, pues hay que saber para qué y cómo, ¿no? ¿Quién se llevó la nación, no? ¿Quién se llevó el helicóptero? José, buen día. Muchas gracias. Víctor Hugo Michel, muchísimas gracias por esta exquisita conversación sobre el tema de los medios de comunicación y la rendición de cuentas. Lo esperamos en la próxima emisión de Pesos y Contrapesos. Muchas gracias. Pesos y Contrapesos Canal del Congreso El Canal de la Unión Presentó El Canal de la Unión El Canal de la Unión